Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Yucutazo. Aquí estamos de nuevo una vez más en nuestro espacio de opinión, en donde hablamos de todos los temas que acontecen en nuestra región Guainía y Bichada. Para comenzar, queremos desearles un feliz año nuevo. Esperamos que hayan disfrutado del fin de año y la Navidad pasada. El 2019 viene cargado de muchas cosas, y entre ellas las elecciones regionales, elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales de nuestros departamentos. Es decir, el pueblo elegirá a aquellos que direccionarán sus destinos. Todos esperamos que este 2019 traiga cosas mejores y que no ocurran cosas como estas. Un gobernador que firma un memorando con una multinacional sin consultar con su pueblo. Gastos en carreteras que no se vieron reflejadas. Un basurero a reventar. Unos niños pilos que no viajaron porque el alcalde se durmió. Hoy les queremos hablar de la participación de los pueblos amazónicos en el Plan de Desarrollo 2018-2022. ¿Participación? ¿Pueblos amazónicos? ¿Qué es eso? Pues resulta que ya hace varios años, los seis departamentos que conforman la Amazonía, Guainía, Baupés, Amazonas, Guaviare, Putumayo y Caquetá, vienen luchando para proteger la Amazonía. Y en esa lucha crearon la Mesa Regional Amazónica en el año 2005. Por otro lado, existe la Mesa Permanente de Concertación creada en el año 96, en donde participan todos los pueblos indígenas y el gobierno y se acuerdan las políticas para los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué pasa? La MRA quiere que el gobierno escuche sus propuestas, pero éste las desconoce y dice que esa discusión se debe dar en el marco de la MPC. Todo esto se configura en una incoherencia porque el gobierno se gasta más de 1.100 millones de pesos para hacer un trabajo en territorio a través de los voceros de los seis departamentos, preguntándole a los indígenas en sus comunidades qué es lo que ellos quieren que se incluyan en el Plan de Desarrollo. Pero ahora que ya tienen todos esos insumos, el gobierno dice, espera un momento, esto no se debe concertar en la Mesa Regional Amazónica, sino en la Mesa Permanente de Concertación. Increíble, ¿no? Ahora, a esos 1.100 millones de pesos, súmele 150 más, que fue lo que costó traer a los delegados de los seis departamentos a la ciudad de Bogotá para que hablaran, concertaran con el gobierno, y pues no se llegó a nada. Precisamente esta semana están reunidos el gobierno nacional, las organizaciones indígenas y los delegados de la Amazonía en la Mesa Permanente de Concertación, tratando de llegar a algún acuerdo para que esas propuestas que salieron de las comunidades indígenas queden en el Plan de Desarrollo, y de paso, que esa platica, esos mil y pico de milloncitos de pesos que se invirtieron en la consulta, pues no se pierdan. Por ejemplo, una de las propuestas que se buscan sean incluidas en ese Plan de Desarrollo es garantizar financieramente la implementación del sistema indígena de salud propio intercultural CISPI y la implementación de educación indígena propio CEIP, que a mi parecer le servirían muchísimo a Guainía, pues porque somos un departamento donde la población mayoritariamente es indígena. Para finalizar y retomando lo que habíamos hablado al principio, de los candidatos que aspiran a estos cargos de elección popular, ojalá tengan muy en cuenta esos espacios de concertación para que a la hora de elaborar sus proyectos, sus planes de desarrollo departamentales y municipales, pues estos vayan de la mano con el Plan de Desarrollo Nacional y se pueda hacer un muy buen trabajo. Listo, mi gente, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo Yucutazo, en donde estaremos tratando temas curiosos, casos curiosos en nuestra región, como por ejemplo, esos baños que costaron casi 300 millones de pesos en Guainía. Los invitamos a estar conectados con nosotros todos los miércoles a las 5 de la tarde no olviden comentarnos, sugerirnos temas, darles like a nuestras publicaciones. ¡Chao, chao!